¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 14. Este desafío nos dice, elimina un parásito alienígena adherido. Así que hay algunas maneras super interesantes de cómo hacer este desafío. Así que vamos con el intro y les explico cómo. Bueno, para hacer este desafío podemos hacerlo de distintas maneras. En este caso yo creo que la manera más rápida de hacer es que el parásito alienígena adherido esté dentro de algún animal. En este caso podemos ver que este animal tiene ahí el parásito. Destruimos el parásito y con eso tendremos nuestro desafío. También el parásito puede estar adherido a cabezas de enemigos, a cabezas de distintas cosas, como por ejemplo personas de las guardias de la OI. Y en este caso también nos contaría el desafío. Simplemente tendremos que destruirlo. Si el parásito sale de nuestra cabeza no lo van a contar. Bueno, de la cabeza del enemigo, que puede ser lo que sea. Ya sea animal salvaje, persona, enemigo, lo que sea. Está fuera de su cabeza no va a funcionar. Entonces lo tiene que tener en la cabeza. Ojo con eso. Así que amigos, esta es la manera en la cual podemos hacer este desafío. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.